Hola amigos de Planeta Carlejillas Hoy vamos a hacer el examen de la primera oración de Geología de Cortes Es un corte facilito También se podría ver este corte en cuarto de ESO o en primero de bachillerato Me imagino que durante el curso veremos cortes más complicados Pero este para empezar pues está bien Así que nosotros en nuestra clase lo que hacemos cuando vemos un corte Pues qué estructuras vemos en el corte Hacemos la columna estratigráfica Ya sabéis que en algunas autonomías pidan la columna en la Comunidad Valenciana Parece que no pero en fin yo la doy Y una historia novelada decíamos el otro día de la región La historia se puede hacer por puntitos o una historia novelada Estoy sin mascarilla para que se me vea un poco mejor Y además porque el protocolo COVID dice que los oradores en el uso de la palabra de la Comunidad Valenciana Pueden estar sin mascarilla siempre que sus alumnos les den a un metro y medio No en clase, en el uso de la palabra Un claustro y tal Bueno, venga chavales Vamos a empezar ¿Qué es lo que vemos? Vosotros también ir gritando para que se os oiga porque se os oiga porque está el móvil ahí Venga, ¿qué vemos? Decidme cosas Dos fallas Dos fallas ¿Esta falla qué es? Normal 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 Esta falla es normal, mirad Aunque parece que sea vertical Que no la hemos visto nunca Tiene un poquito de ángulo hacia allá Entonces si el niño estrato viniera por aquí Caería por el tobogán Y entonces esto es una falla normal ¿La otra qué es? Inversa Inversa Aquí tenemos el tobogán El niño estrato no cae por gravedad Está poseído Sube para arriba Entonces es una falla inversa Inversa Seguimos ¿Qué más? Un valle glacial Alabado sea el señor ¿Dónde? O sea, un valle glacial ¿Por qué dicen? Carles, ¿por qué es un valle glacial y no es un valle fluvial? Porque tiene forma de U Tiene forma de cubeta Esto es una forma así Entonces, mira aquí Aquí estamos Y es la patacona A lo raya Tiene forma de cubeta Esta forma de cubeta es De un valle glacial ¿Eh? Un valle glacial ¿Qué más cosas vemos? Un valle fluvial Bueno, sí Mirad Aquí después hay Hay depósitos aluviales cuaternarios Entonces Esta erosión Ya más en forma de V Posterior parece que sea de un valle fluvial ¿No? ¿Qué más? Una inconformidad Una inconformidad Muy bien Una inconformidad ¿Por qué? Porque estamos viendo Que aquí hay Pizarras con trilobites ¿Eh? Pizarras con trilobites Y arriba hay Eh... Dos Arenas Con restos de dinosaurios Eh... Con huesos de dinosaurios ¡Ay madre! Voy a pintarlo en el folio que he puesto Para que no desdumbre Bueno, me imagino que lo dejaré todo el rato Y otra ¿Esta cómo se llama? Inconformidad In... Con... 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 Mi... ¿Alguna otra cosa más? Una dea Esta Esta de aquí ¿Eh? Esta de aquí Y esta de aquí Pues había dos No había una Pero en fin No es continuo Eh... Esta es una Discordancia Erosiva Y angular ¿Eh? Erosiva Y angular ¿Alguna otra cosa más? Mirar 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 ¿Una qué? Transgresión marina ¿Qué alumnos tengo? ¿Qué alumnos tengo? Señor Una transgresión marina ¿Eh? ¿Por qué? Porque arenas, calizas y margas Como podéis comprobar En el vídeo Que os lo pongo aquí Plim Arenas, calizas y margas Es un ejemplo De transgresión marina O sea El mar Ha invadido Esta playa Por donde había dinosaurios Y ha puesto Después Caparazones Calizas De... De armejitas De caracolillos del mar Y bla 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 ¿Vale? ¿Alguna otra cosa más? Lo de la cosa marina Claro Dijimos ¿Qué no será esto? Una fosa tectónica O graven Y eso Un macijo tectónico Horst Pues no No creo que sea No estoy seguro Pero no creo que sea ¿Por qué? Porque estas dos fallas No son De distensión Esta es De distensión Y esta de compresión No es que se haya Hundido el terreno Y haya formado Una fosa tectónica No Esta cae Pero esta sube Entonces no tengo muy claro Que sea un graven Si alguien en los comentarios Me dice Pues sí que es un graven Porque siempre que tenga Esta estructura Es un graven Bueno Pues que me lo ponga Y ya está Mirad En este corte En este corte Aparecen Los fósiles Guías Más importantes Del mundo mundial Mirad Tú puedes ir Un día a Mercadona A comprar Como ser libre Sin saber Lo que es Un raptolites Un pigo Una turritela Y cantidad de fósiles Guías que hay Pero si vas a Mercadona Y no te sabes Que el fósil De la era primaria Es el trilobites Primaria Es el trilobites Los dinosaurios Son de la era secundaria Secundaria Los amonites Y belenites También son De la era secundaria Y los numulites Son de la era terciaria Te retiras tú Te retiras Porque geólogo No vas a ser O sea Los fósiles guías Los fósiles guías Del mundo mundial Que están Son muy numerosos Y están en todo el mundo Y que todo el mundo Se tiene que saber Todo el mundo Se tiene que saber Para hacer Cortes para andar En geología Son En la primaria Trilobites Mira Si además de trilobites También Graptolites Que salen mucho Pues me gusta más Gra Gra En la secundaria Son amonites Y belenites Mira Amonites Con dos M's Los cuernos Los cuernos de Amon Ra El dios egipcio Con cabeza de carnero Amon Ra Pues de ahí viene amonites Se parecen los cuernos de amon Ra A los amonites Entonces Amonites Amonites Y belenites Son fósiles característicos De la era secundaria Y los numulites Aquí ponen numulites Es numulites De la terciaria Num Con dos M's Para fastidiar Numulites De la terciaria Ractolites Amonites Y belenites Numulites Y después Dice Conglomerados con industrialítica Industrialítica Es ya el cuaternario Esos son los homínidos No me veo yo a los caracoles Haciendo cerámica O Yo que sé A las gallináceas No Esos son Esos son humanos Entonces los humanos Son los que han hecho industrialítica Y cuando vivieron los humanos En la era secundaria En la era terciaria No Vivieron En la era cuaternaria O sea Siempre que aparecen homínidos Restos de cerámica O restos De industrialítica Estamos ya en el cuaternario Pues mira Este cortecito tan bonito Tiene Primaria Secundaria Terciaria Y cuaternaria ¿Eh? Super chachi Piduli Vamos a ver Pues ya hemos visto Todas las estructuras Que vemos Sí Hemos visto que hay Un valle Glacial O sea Esto lo era Sin un glaciar Y un valle fluvial Y eso lo habíamos dicho Dos Coluna estratigráfica Venga Coluna estratigráfica Vamos a hacer una columna estratigráfica A nivel oposición ¿Eh? Ojo al dato Vamos a poner así Como dos Líneas ¿Eh? Y vamos a poner De los estratos Más antiguos Bajo Y los más modernos Arriba Pero los más bajos Y los Eh Pero también lo vamos a hacer Con la potencia Más o menos Que indica el corte O sea Los estratos que son Más grandes en el corte Los pondremos más anchos aquí Y los que sean Más estrechos en el corte Los pondremos más estrechitos ¿Vale? Bien Vamos a poner Al fondo de todo Las pizarras ¿Eh? Las pizarras las vamos a poner así Más o menos así ¿Eh? Y le vamos a hacer Pues el dibujito Que tenía En el corte Así las pizarras Ese es el estrato 1 Pizarras Como hay una inconformidad Con el estrato 2 Eso lo marcamos ¿Eh? En la posición O en selectividad Lo marcamos con un La nida diferente ¿Eh? No utilizar rojo En selectividad Pero podéis utilizar Azul y negro El verde a lo mejor Se lo utilizan Según las correcciones Entonces Ponemos aquí Marcadito En línea Así quebradita ¿Eh? La inconformidad Inconformidad Encima vamos a poner Las arenas Calizas Y margas Entonces Mirad Arenas Son arenas Arenas tiene que venir Un poquito más por aquí ¿Eh? Más retraídas Por aquí Arenas Que serán 2 Calizas Saldrán un poquito ¿Eh? Un poquito ¿Eh? Las calizas son Más duras Que las margas Aquí 3 Y las margas Pues la vamos a poner Aquí ¿Eh? Siempre en la columna Hacemos La representación De lo que es el material 4 Porque queda más bonito ¿Eh? Y 5 son conglomerados Como conglomerados Son muy estrechitos Y pueden estar sueltos Muchos Pues lo vamos a poner Así por aquí ¿Eh? Por aquí 5 conglomerados Y nos falta ¡Epa! Nos falta La DEA ¿Eh? Nos falta la DEA Esta de aquí DEA DEA Discolancia Erosiva Y angular ¿Vale? Ahí tenemos La columna Estatilográfica Más antigua Más moderno Marcando las Discontinuidades Y dándole La potencia Y después Poniéndolo Más para afuera Más para adentro Dependiendo De la dureza Del Estrato ¿Dónde puedo ver esto? Aquí lo podemos ver En este otro En este otro vídeo De cómo se hace La columna Estatilográfica Hay una gradación De los materiales Que más salen En los cortes Para que lo podáis Hacer Esta cosita De ponerlo Más para allí O más para aquí Si sois El cuarto de eso O el primer bachillerato De bachillerato Ponéis una columna Más o menos así ¿Eh? No pasa nada ¿Eh? Ponéis Pam, pam, pam Aquí el uno Aquí el dos Aquí el tres Aquí el cuatro Y aquí el cinco Y más o menos Así estaría bien Porque no os van a pedir Ni la discontinuidad Ni nada Pero En plan más profesional Hacemos la columna Así A ver carlejitas Los conglomerados De arriba De la columna ¿Eh? Los conglomerados Me los pones ahí Bien a la izquierda Cuando son Los más duros Después de las cuarcitas ¿Eh? Que para eso Pones el link Arriba Que vayan a ver El vídeo De la columna Estatilográfica Venga, venga Carlejas Conglomerados En esta columna Más a la derecha Que en ningún otro Porque son más duros Que en ningún otro Que sale En este corte Así que Después de consultar El bar Carlejas Tirón de orejas Conglomerados Más a la derecha Mucho más Que las pizarras Chaval A ver si te enteras Contreras Pues vamos a Verla nosotros Así En guioncito Venga Yo siempre Empiezo igual Empiezo igual ¿Eh? Porque si esto Era la primaria Digo Hace millones de años En un océano primitivo Porque es que Es hace millones de años En un océano primitivo Pero es que hace 500 millones de años Lo menos Porque era la primaria ¿Vale? Hace millones de años En un océano primitivo En la era primaria Sedimentaron Limos y arcillas Las pizarras Siempre vienen De limos y arcillas Entonces Ya está Se inventaron Se inventaron Limos y arcillas Que por metamorfismo Dieron pizarras ¿Vale? Diosito Hace millones de años En un océano primitivo En la era primaria Se inventaron Limos y arcillas Que dieron lugar A pizarras Posteriormente Se plegaron ¿Cuándo? Pues entre la orogenia caledoniana Y la arcillana Que son de las primeras No podemos saber aquí Cuál de las dos era Pero una de las dos Se plegaron En la orogenia caledoniana Arcillana El conjunto se plegó Salió fuera La de nieve del mar Y se erosionó Hasta formar Una penilla Número ¿Eh? Se erosionó Hasta formar Una penilla Número ¿Vale? ¿Después qué viene? Pequeños monos De las pruedas De la Oclajoma Mira que ya Con el teléfono Anda ¿Qué viene luego? Ay, no lo sé Las arenas Las arenas ¿No? ¿Estamos en la historia? Pues Posteriormente Sí Se inventaron Arenas Pero si lo has dicho antes Por eso te pregunto a ti La Pero eso va después ¿No? No, una penilla nula ¿Y ahora qué viene? Ah, lo de la transmisión Una transgresión Marina Y me dicen Una transgresión ¿Pero por qué? ¿Cómo sabemos que es una transgresión? Pero eso no va después No, ya estamos en penilla Nura Y ahora se tiene que depositar esto Se deposita en una transgresión La gente dice No entiendo la sucesión Vamos a ver Aquí estamos en un instituto De los pocos de España Que tiene una playa A 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 y seco, pero en fin digamos que podían había noasis y los dinosaurios podían encampar por ahí, viene una trasgresión marina, encima de estos restos de dinosaurios que deja calizas y margas ¿vale? y esto está horizontal o está plegado está plegado, entonces ¿cuándo se plegó? después de la falla ¿cuándo se plegó en la en la orogenia en la orogenia alpina se plega, se plega toda esta serie en la orogenia alpina después se produce la falla normal 1 cuando se reajusta el terreno ¿después qué pasa? después en la era cuaternaria ya, ¿no? los conglomerados de primero primero un glaciar excava todo este valle glaciar primero un glaciar excava todo este valle glaciar después se sedimentan los conglomerados o cuando se va al glaciar los conglomerados de las colinas que había en adyacentes pues se van sedimentando por ahí después ¿qué se produce? la falla inversa la falla inversa porque si os fijáis la falla inversa está rompiendo la cubeta del valle glaciar o sea, lo está rompiendo o sea, que esto ha sido posterior esta falla ha sido muy moderna si ha sido muy moderna y es por compresión esto por compresión esto es ¿en qué orogenia? en la que estamos ahora en la alpina en la alpina porque los alpes se están levantando los pirineos se están levantando el Himalaya se están levantando esto es en la orogenia alpina se produce esta falla inversa y por último por último pues aquí habían ahí unos taparragos unos homínidos que hicieron sus cositas con cerámica y su industria lítica que se llama que vivieron pues en el cuaternario y claro esto ya no tiene forma de cubeta esto tiene ahora ya medio forma de V ¿por qué? porque un río un río erosionaría esa zona formando un valle fluvial encajado en ese valle glacial ¿alguna preguntita? dime el 5 si no se ha depositado horizontalmente ¿por qué son estratos también? o sea ¿por qué lo has puesto en la columna? ¿el 5? sí porque son estratos que se depositan por gravedad ¿pero han caído así? ¿por qué han puesto ñam 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 ñam? no porque porque se han podido poner mira esto originariamente podía ser una morrena en que venían así estaban horizontales estaban horizontales todo esto y tal y después al erosionarse al erosionarse la parte de arriba ahora lo único que se ve es esto así pero originalmente para que un estrato sea estrato se tiene que depositar de manera horizontal como decía Esteno si se depositan de forma horizontal claro aquí es que están doblados están doblados pero originariamente estos estratos serían así horizontales imagínate una morrena frontal y después un río la erosión y después lo dejan en la disposición de ahora ¿eh? bueno otra preguntilla ¿qué saca? ¿qué me has puesto? todavía no he corregido ¿alguien tiene que decir algo? que le des al like y que se suscriban al canal hombre que ya no lo hemos suscrito a ninguna profesora que se ha dejado esto abierto dale like dale like dale like y te suscribes bueno pues aquí acaba la historia ching pong un poquito más fuerte hubiese gustado mejor tienes que pedir que se suscriban a tu canal suscríbete 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 dale like dale like dale like dale like a ¡Gracias!